Hoy con un tema que es importante y claro absolutamente a todos los hombres y mujeres, hay un informe del Observatorio Social Legislativo que se llama Las mujeres miden en la provincia de Buenos Aires, un informe, un trabajo que se ha realizado y que tiene que ver con la mujer y la justicia, la mujer y la violencia familiar, la mujer en la construcción política y también en el aspecto social y demográfico de nuestra provincia de Buenos Aires. Es muy importante que este tipo de actos y eventos estén marcados en un trabajo que vienen realizando diputados de la provincia de Buenos Aires que no se hace solamente en el recinto, que se hace en las ciudades, que se hace en los barrios, que se hace con los diputados y las diputadas trabajando. Diputado, se está comenzando a discutir los números del presupuesto del año 2013, el Ejecutivo ha hecho reuniones, ¿de qué manera la legislatura están apreciando este trabajo? Mire, yo he estado hablando ya con el Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, también estuve reunido con el Vicegobernador Gabriel Mariotto, el presupuesto seguramente entrará por diputados, vamos a ver en cuanto tengan terminados los números, pero yo aspiro a que esto pueda llegar a ser en la próxima sesión, nosotros tengamos la posibilidad de que tenga Estado parlamentario el presupuesto provincial, porque ya ha sido presentado el presupuesto nacional. Así que bueno, vamos a estar trabajando todos juntos, como venimos haciendo hasta ahora, las distintas comisiones y seguramente vamos a trabajar en conjunto con el Senado. ¿Se convocarán los intendentes a discutir el presupuesto, como había anticipado en algún momento y desde Gobernación hubo alguna voz que dijo que no se los iba a convocar? ¿Cómo lo dijo? Sí, yo leí algo de eso, no, en absoluto, yo creo que no debe haber mayores inconvenientes, yo lo dije y lo había hablado con el Gobernador Scioli, los intendentes lógicamente van a ser convocados a charlar sobre el tema del presupuesto, el presupuesto no es solamente para el gobierno provincial o para la legislatura, el presupuesto es de la provincia de Buenos Aires y va a tocar cada uno de los municipios, por lo tanto es lógico que charlemos con los intendentes de la provincia. Ustedes han llamado también a la militancia, ¿no? Más allá de la responsabilidad institucional como diputado, que continúen trabajando cada uno de sus barrios, militando en definitiva. Bueno, esto es lo bueno, yo recién decía, fíjense, ustedes recién me preguntaban por el presupuesto, los diputados ya están preparados para trabajar en el presupuesto. En este momento hay reuniones de plenarios de comisiones en el Senado para tratar leyes que tienen que ver con lo judicial. Y más allá de esto, no se ha perdido la identidad. ¿Qué significa esto? Que lo que la gente pedía, que el diputado no deje su ciudad, que no se venga a meter en un recinto, hace que, por ejemplo, los sábados y domingos, las agrupaciones juveniles, que tienen diputados provinciales, estén trabajando en cada uno de los barrios a través del Instituto de Organización Popular. Esto también tiene que ver con el trabajo que hacen los diputados en cada una de las ciudades con el observatorio social legislativo. Esto tiene que ver con las comisiones, esto tiene que ver con el trabajo con las instituciones. ¿Qué significa? Significa que la gente nos elige para ser diputados, pero lo que quiere es que sigamos trabajando cerca del pueblo al cual pertenecemos. Y esto es lo que me parece que están haciendo hoy los diputados y esto es lo que me alegra en la Cámara de Diputados de la provincia.